Que si, que si, el mundo es subterráneo, hablaremos hoy, el mundo subterráneo fue siempre fuente de misterio y horror, imagínense Prendo y prende, solo sube la ansiedad, pero no me quemo las pestañas, no comprendo la soledad, la ambigüedad, extraño no me extraña Tus sueldos son mis barras, la instrumental y el agua que te baña, de mi se agarran por el miedo a tropezar en la montaña Y voy a saltar, separando la basura del clásico, en la noche pura y cambio está lo mágico Limpio el paladar con ácido lisérgico, no se te entiende, caligrafia de médico Llenando de farsa el almanaque, declaración jurada, diga solo lo que justifique, un consejo para que destaque No se esfuercen a escribir, solo guarda el pique Separate the bullshit from the audience Separate the bullshit Separate the bullshit from the audience Cadenas brillantes me atan a esta vida que me encanta No se bien cuanto pesan, uso mi voz hasta quedarme sin garganta No estoy ni en esa ni en aquella, paseo por la capi tranqui por naturaleza Tu circo huele a mierda y paz y maldad, es la verdad Con un disco lo dejamos hablando de rap, haciendo diggy los domingos en Tristan En toda la pista está llena, acá nadie me para, vuelo su miedo en el aire cuando entra mi banda Le tiembla al suelo, le falta la saliva, música pegándote como salvia Derecha e izquierda de Maidana, roja directa de Montero, player sin número Veo el futuro lúgubre, bañado en oro y tan pobre Con mi tena ya estoy cortando tu cable, con todos estos temas estoy dejándote al borde Si me buscas yo estoy volando con sal 9-3, 9-2, años histórico pa' esta nación, estamos reconstruyendo todo lo que rompieron Niños tontos, video roto, palo y reja, guante blanco, arquea la ceja Bolo directo, no atiendo quejas, con extras internacionales all day bro Todo lo que digo es verdad, ojos cerrados pa' ver en la oscuridad Escupo rimas y levito en la tarima y cuando yo lo digo, toda esta mierda se termina Chata pa' garajo